hola amigas bienvenidas vamos a trabajar unos muñequitos de nieve utilizando los estambres que tengamos de sobra este estambre es de grosor medio pueden si lo hacen con un hilo más delgado les va a quedar más pequeñito vamos a utilizar el gancho del tres y medio es un muñequito muy sencillo vamos a hacer dos círculos utilizando dos números de ganchos primero voy a trabajar lo que es el cuerpo con el tres y medio y la carita la vamos a trabajar con el dos y medio ahora vamos a hacer un nudo corredizo metemos nuestro gancho para sacar la hebra hacemos 1 2 y 3 cadenas sacamos el hilo del centro tenemos el primer punto alto y ahora voy a hacer 13 más para en total tener 14 tenemos los 14 puntos altos vamos a cerrar lo que es el centro y unimos con punto deslizado ahora en cada punto alto vamos a hacer dos puntos altos primero levantó tres cadenas y es el primer punto alto lazada y en el mismo punto hacemos un punto alto más lazada en el siguiente vuelo y tejo dos puntos altos nuevamente en cada punto alto eso haremos hasta terminar listo al terminar tenemos 28 puntos ahora vamos a cambiar de gancho para poder esconder nuestro hilo cerramos con punto deslizado y aquí cortamos nuestro hilo vamos a dejar solamente un pedacito vamos a esconder esta parte de aquí también la vamos a cortar y esto lo vamos a a ir pasando para esconderlo entre los puntos altos bueno aquí tenemos nuestro primer círculo ahora vamos a hacer el de la carita y vamos a cambiar de gancho vamos a trabajar la misma cantidad de puntos 14 y luego 28 como ven tenemos la misma cantidad de puntos y este nos queda más pequeñito con el cambio de ganchos ahora lo vamos a unir así con el mismo hilo que estamos usando con el color amarillo lo vamos a unir van a agarrar ustedes un pedacito de hilo y lo vamos a pasar y ahora con el otro así vamos a girarlos por la parte revés y lo único que vamos a hacer es hacerle dos nudos dos nudos y los cortamos y ahora vamos a hacer todo lo que es la decoración que viene siendo los ojitos su corbatita lo que son los botones ojos y su boquita vamos a empezar primero por trabajar uno de los botoncitos vamos a trabajar el del centro estoy usando una aguja de ojito grande le hacemos un pequeño nudo en la parte de atrás ahora vamos a empezar y vamos a hacer una estrellita no jale mucho entonces ahora la aguja la vamos a poner hacia acá otra vez en el centro nuevamente hacia afuera ustedes le pueden decorar también con botoncitos pequeños de colores y si tienen cuentas también bueno chicas así vamos a hacerle uno más en la parte de arriba y otro abajo combinando colores o si lo quieren hacer de un solo color está bien la parte de atrás nos queda así este hilo lo pueden poner aquí donde iniciamos a la nariz y que le vamos a poner únicamente 55 puntadas ahora vamos a hacer su boquita vamos a empezar lo vamos a ir trabajando así todos los materiales que tenemos todos los materiales que tenemos nos sirven todos vayan ustedes guardando los hagan los bolitas pero está la subí muy arriba hagan los bolitas guarden los en bolsitas y tarde o temprano ustedes lo van a ocupar miren así nos queda su boquita ahora en la parte de atrás vamos a rematar bien el hilo y cortados ahora vamos a realizar su corbatita estamos trabajando con puro estambre del gato es estambre del gato este es el nombre aquí tengo el blanco y el rojo si ustedes no tienen sobritas pues pueden utilizar este estambre es económico y les rinde bastante les va a alcanzar para muchos proyectos bueno vamos a usar un gancho el del dos y medio y empezamos a hacer cadenitas esa va a ser nuestra bufanda la primera la vamos a apretar y las otras las hemos sueltas y a el largo de la bufanda va a ser dependiendo el tamaño de su muñeco yo creo que ya está bien ahora aquí vamos a cortar el hilo de nuevo y jalamos y aquí vamos a apretar vamos a ponérsela en su cuello pero para pasarla la vamos a pasar así no le vamos a hacer nudo para que no nos quede muy tosco si ustedes le quieren poner aquí alguna gotita de de silicón por la parte de abajo le pueden poner pero le vamos a hacer un espacio aquí abriendo y lo vamos a pasar por el centro con mucho cuidado porque como mide lo mismo pues va a ser un poquito difícil pasarlo vamos a ahí ya pasó entonces aquí ajustamos y esta va a ser su bufanda mira que bonita ahora le cortan ustedes las puntas y vamos a hacer ahora su sombrerito los ojitos les voy a dar una opción yo tengo aquí unos ojitos ay perdón se me cayó el control es que tengo una bolsa llenita un frasco tengo llenito de miren yo les doy la opción de estos ojitos aunque se ve medio chistosito de estos ojitos igual se los pueden hacer con estambre negro o en su caso se le pueden poner unas cuentas negras como hice este otro que les voy a mostrar que es blanco son este cuentitas miren así ya ustedes deciden y así parece pollito ya ustedes deciden este como adornarlo de que manera le hacen sus ojitos con estambre también le pueden hacer sus bolitas ay no con este se ve feo perdónenme ay lo vi muy ojón si parece un pollo ay perdón ay Dios mío no podía dejar de reírme vamos a hacer el sombrerito creo que los ojitos de esos movibles no son buena idea vamos a hacer unas cadenitas ay miren espérenme tantito vamos a hacer unas cadenitas que nos queden un poquito flojas ay este estambre este estambre verde viene un poquito este como enredado como abierto bueno 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 cadenas 9 cadenitas y ustedes miden en la parte de arriba así para su sombrerito ahora vamos a hacer aquí lazada y vamos a dejar una cadenita y en la segunda metemos el gancho y hacemos medio punto cargado lazada y en la siguiente lo mismo lazada y en la siguiente Cuando nos reunimos mis hermanas y yo, somos cuatro mujeres, es mi hermana Zenaida, mi hermana Norma, después hay un varón que es mi hermano Jaime, después sigo yo y falta una hermana que es mi hermana Gaby, la más pequeña, Gabriela. Cuando nos reunimos, bueno, no las pasamos tan divertido, nos reímos mucho, mucho, mucho. Mis hijos se ríen de oírnos, dicen que nos reímos muy feo, y si nos reímos muy feo, a carcajadas, así como me reí ahorita con lo de los ojos, pero este, así voy a dejar el video para que se diviertan oyéndome. Bueno, aquí tenemos la base del sombrero, son nueve puntos cargados, giramos el tejido y vamos a hacer, vamos a dejar un punto, vamos a hacer, punto deslizado, pasamos al siguiente, y aquí levantamos un medio punto, que hice medio punto, a ver, a ver, a ver, así, así, 2, 3, 4, 5, y 6, bueno, vamos a girar, vamos a ver si nos faltó alguno, está muy oscuro, casi no lo distingo el color, en la puntadita, así no lo distingo, bueno, chicas, de la parte de abajo de la base, nos tiene que quedar un pequeño espacio del lado y lado, ahora aquí voy a voltear el tejido y vamos a hacer como una cadena, una cadena, entonces empezamos a hacer medio punto, llegando a la parte del centro, aquí, con medio punto, ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 cadenas, en el mismo espacio, cierro con medio punto, continuamos en el que sigue, así, hasta terminar, y checamos que nos quede bien en el centro, si nos quedó muy bien, ahora vamos a cortar y esconder muy bien nuestras hebras, tienen que medir ustedes por si les gusta la medida del sombrerito, yo creo que si, miren, queda bien de tamaño, y aquí ponemos el sombrerito, igual amigas, si ustedes quieren hacerlo de otro color, ustedes van a cambiarlo, la nariz también, si la quieren poner únicamente hacia acá, como es realmente la naricita, así, y alargada, lo pueden hacer en tono naranja, y el sombrerito, lo pueden pegar con silicón, o darle una puntadita con hilo, listo amigas, así es como nos queda nuestro muñequito, ya ustedes con la decoración que tengan, ustedes pueden agregarle diferentes decoraciones, y les va a quedar mucho más bonito, yo espero que les guste, o sea una idea al menos, para que ustedes trabajen estos lindos muñequitos para su árbol, o para decorar la escalera, colgándolos con las luces que venden, y si no, pues al menos las hice reír, yo la verdad me divertí mucho con este video, por lo de los ojitos, las quiero mucho, nos vemos muy pronto en otro video, gracias.